Carrero Carrero dicen por ahí Como quien dice carreta Carrero dicen por ahí Como quien dice carreta Cosa que en el mundo va De arrastro ya de la lleva Cosa que en el mundo va De arrastro ya de la lleva Hombre que a paso de buey Se ha marcado la existencia Hombre que a paso de buey Se ha marcado la existencia Y al mismo paso tardío Quiere, sufre, vive y piensa Y al mismo paso tardío Quiere, sufre, vive y piensa Y bueno que se va a hacer Quédense con sus creencias Y bueno que se va a hacer Quédense con sus creencias Eso no enseñan los libros La vida tiene otras letras De eso no enseñan los libros La vida tiene otras letras Hay leña que arde sin humo Cada cual quema su leña Y bueno que se va a hacer